Hoy en Unir, Trabajar y Crecer, 300 especies nativas forestales que tienen capacidad de adaptarse a los efectos del cambio climático han sido analizadas y recopiladas en un estudio para su implementación en áreas urbanas del departamento. Nos transportamos en el tiempo y recordamos al sombrero cochala de antaño como símbolo de identidad y elegancia. 11 comunidades de Chapicirca recibieron personalidades jurídicas documento que les permitirá acceder a diferentes beneficios. En el mes de la IACTA presentamos una diversidad gastronómica, platos tradicionales del departamento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Unir, Trabajar y Crecer. Lo que acaba de ver usted son nuestros adelantos. Tenemos mucho para contarle en esta edición. Con gusto saludarles. Nuevamente te damos la bienvenida a Unir, Trabajar y Crecer, un programa oficial del gobierno departamental de Cochabamba. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio oficial de la Gobernación de Cochabamba. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. De esta manera comienza Unir, Trabajar y Crecer. Sigues creciendo, hermosa IACTA, trópicos, valles, región andina, el pueblo sur, metropolitana, a trabajar por un futuro mejor. Se siente el fulgor de un nuevo amanecer, orgullo de ser Cochabamba. Tomados de las manos, unir, trabajar y crecer. Unir, trabajar y crecer. La memoria histórica para mí siempre ha sido importante, lo sigue siendo. Lo que quiero decirles, aprovecho la oportunidad, es que estando en el mes de septiembre, por supuesto que van a haber muchas actividades a nivel departamental, actividades protocolares de rigor, pero fundamentalmente yo creo que es muy bueno encontrarse con nuestro pasado para entender, por ejemplo, por qué es que decidimos un día abrazar la libertad y decir, vamos a ir por este camino, por el camino de la libertad para construir nuestro futuro. Ese futuro que seguimos construyendo en el día a día, todos sin excepción. A propósito de esto que le digo, a continuación vamos a presentarle varios temas, pero que tienen que ver fundamentalmente con lo que viene en este mes especial de Cochabamba. El gobernador Humberto Sánchez entregó 11 personalidades jurídicas a sindicatos agrarios de la comunidad chapicirca del municipio de Tiquipaya. La gobernación de Cochabamba lanzó la convocatoria para instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales para participar del desfile cívico institucional que se realizará el 14 de septiembre. En el hospital de día, área del materno infantil Germán Urquidi, se realizan quimioterapias gratuitas para combatir el cáncer de mama, cérvico uterino y de ovario. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, llegó a Cochabamba para promocionar la agenda del Bicentenario y entregó al gobernador Humberto Sánchez una réplica del Acta de la Independencia. El tercer concurso de banda se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Félix Capriles. Se prevé que participen más de 90 unidades educativas. La sexta feria departamental del Mueble de Madera se lleva adelante en la curva sur y recta general del Estadio Félix Capriles hasta el 8 de septiembre de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, en algún momento todos hablamos y queremos saber qué va a ocurrir mañana respecto al clima. Hará calor, se sentirá frío, lloverá, etc. Lo que pasa es que el clima es parte fundamental de nuestras vidas. Pero, y en este contexto surge una pregunta, ¿qué hacemos cuando el clima viene, digamos que en un cuadro con varios problemas de por medio? Sí, estamos hablando del cambio climático que nos presenta, entre otras cosas, por ejemplo, temperaturas extremas, inundaciones, solamente para citar dos elementos. Hay que hacer algo, y hay que hacer algo aquí y ahora. Está clarísimo que el problema es global, afecta a todo el mundo, pero las soluciones tienen que partir también desde lo local. Voy a presentarle un tema que nos va a permitir pensar y abrir un diálogo que hemos preparado, que es el central de este programa. Ustedes enseguida van a ver a nuestros invitados especiales, que les decía, hoy trae como tema principal el tema de la forestación y reforestación, sobre todo el tema del arbolado urbano. Me parece un tema muy importante que hemos querido compartir con ustedes. Los efectos del cambio climático están causando variación en las temperaturas, trayendo como consecuencia desequilibrios ambientales. Las ciudades del departamento de Cochabamba día a día van perdiendo áreas verdes. Un estudio de selección de especies forestales urbanas para la adaptación al cambio climático del departamento de Cochabamba ha recopilado 300 especies nativas de árboles, que tienen la capacidad de adaptarse a las temperaturas de acuerdo a cada región. Hemos hecho una selección de especies, acorde a las características climáticas, a las características de las especies, a las características morfológicas, fisiológicas de las especies, para que puedan ser adecuadas para la reforestación. El estudio, que fue encargado por la gobernación de Cochabamba, reportó que las especies no adecuadas para la reforestación son las exóticas, al menos 40. Las nativas no sufren de enfermedades, las aves ya tienen su selección, y sobre todo se adaptan muy fácilmente, son resistentes, como es el algarrobo, tienen mayor índice de prendimiento. Si nosotros queremos tener mayor resiliencia ante el cambio climático, tenemos que incorporar vegetación que también resista los aumentos de temperatura, las sequías que van a existir y que ya lo estamos viviendo. A través de este estudio nosotros vamos a poder propagar las plantas seleccionadas, estamos implementando ya especies nativas para un poco reforestar nuestras cuencas hidrográficas, de esta manera garantizar y aumentar el ciclo hidrológico del agua, cosa que es muy necesario para un poco contrastar el cambio climático. El documento detalla cuáles son las especies aptas para las áreas urbanas, como jardineras de avenidas, parques, plazas y aceras, tomando en cuenta la dimensión de las especies y previniendo aspectos como cables de electricidad, aceras angostas y edificaciones. Hay especies muy emblemáticas en cada región. Por ejemplo, aquí en todos nuestros valles está el molle. Sin embargo, el molle es por sus características de tamaño, forma, es muy adecuado para trabajar en corredores biológicos urbanos, en espacios, en avenidas anchas, con jardineras anchas. Podríamos plantar molles alrededor de los ríos, en los cerros. Para la zona andina se recomienda las quehuñas. En el trópico, por las altas temperaturas y las inundaciones, los árboles adecuados son los de mayor tamaño, como almendrillos y toborochis. En el cono sur, el naranjillo. Tenemos proyectado, en base a este estudio, hacer una ley, sacar una ley departamental del arbolado, posteriormente hacer su reglamentación, socializar a las unidades educativas, OTBs y otras organizaciones e instituciones, en el cual podamos coordinar con los municipios. Año a año, la gobernación de Cochabamba produce plantines en diferentes especies, entre ellas las nativas, para campañas de forestación y reforestación en municipios. Yo pido a los municipios que valoren ese costo de las plantines. La gobernación les hace una donación. Esta consultoría ha permitido que prestemos mayor atención y sobre todo incorporar este componente que es forestal y además generando corredores biológicos en centros urbanos. Tenemos ya ejemplos que ya se han ejecutado, como es el caso del gobierno municipal de Sacaba. Se trata de un proyecto denominado Corredores Biológicos Urbanos, que busca recuperar, poner en valor nuevamente, aquellos espacios naturales que están cumpliendo funciones ambientales importantes, que pueden ser continuos, discontinuos, con el propósito de enfrentar o ayudar en la mitigación de, por ejemplo, la sensación térmica. Un claro ejemplo de Corredor Biológico Urbano es Huaychamayu, implementado a lo largo de varias comunidades de Sacaba. El proyecto piloto del Corredor Biológico Urbano Huaychamayu ha surgido como una necesidad para generar áreas verdes y espacio público de calidad. Necesitamos áreas verdes, ¿sí? Y al tener áreas verdes, la gente disfruta, la gente sabe dónde se vaya a distraer. Tenemos que empezar a reforestar no para el clima de hoy día, tenemos que empezar a reforestar para el clima del mañana, las especies que van a resistir esos climas. Para poder proteger, cuidar y sembrar el agua, es posible a través de estos proyectos de deforestación y reforestación con árboles nativos, plantar un árbol es plantar una vida, cuidar el árbol, cuidar la vida. Bajo ese principio vamos a seguir trabajando. Al plantar árboles, no solo restauramos nuestro ecosistema, sino que también contribuimos a reducir los efectos del calentamiento global. Actuemos ahora, plantemos vida. En contexto está el tema entonces, les había planteado inicialmente, hay una situación que viene con problemas característicos, altas temperaturas, inundaciones, son definitivamente situaciones extremas. Todo esto en un marco denominado conceptualmente, eso entiendo, cambio climático. ¿Qué hacemos desde lo local? Hoy le voy a plantear un tema que me parece interesante, que tiene base además, y esto a mí me parece además más interesante todavía, porque le da solvencia, le decía, sobre la base de un estudio que se ha hecho. Un estudio de selección de especies para la adaptación al cambio climático en el departamento de Cochabamba. Tenemos a quien es parte del área de biodiversidad y recursos forestales, responsable del área, está con nosotros Abel Misma, y también está con nosotros el ingeniero forestal, Ariel Ayma, quien precisamente ha realizado este estudio, seguramente con un grupo de profesionales, y con la experiencia y el conocimiento que él ha acumulado, porque además él es doctor en ciencias silboagropecuarias. Es docente universitario, y bueno, un gusto de verdad poder saludarles a ambos. En principio, Abel, gracias por estar aquí. Ariel, gracias, lo propio. Bienvenidos a Unir, Trabajar y Crecer. Bueno, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos para poder ampliar la información en cuanto a la reforestación para la adaptación al cambio climático. Rápidamente, ¿cuál sería un diagnóstico que podríamos hacer respecto a la situación de la cobertura forestal en áreas urbanas del departamento? Incidiremos seguramente un poco en el eje metropolitano. La sensación, y te estoy hablando de sensación, ¿no? Pero voy a ir en busca del dato científico. Es que nos faltan áreas verdes. Es que no se planifica bien. Uno ve calles y avenidas que piensan en todo, y siempre se olvidan de lo importante, desde mi visión. Pero lo acabo de mencionar, simplemente es una intención de provocar la reflexión con base científica. ¿Cuál es el diagnóstico, Ariel? Muy bien. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad como investigadores, a través de este estudio, visitar las cinco regiones del departamento de Cochabamba. Y bueno, la impresión tuya que tienes, Cristian, estás totalmente correcto. Nuestras ciudades han perdido gran parte de la vegetación. Y bueno, si quisiéramos ciudades resilientes al cambio climático, que nos ayuden a reducir las olas de calor, reducir la contaminación, reducir las inundaciones que se vienen más severas, desde ahora ya lo estamos viviendo, pero esto va a empeorar. Y deberíamos tener 30% de áreas verdes, 30% de cobertura en las ciudades. Y tenemos 5%. O sea, estamos muy distantes. Muy lejos. Estamos muy lejos de ser ciudades resilientes al cambio climático. Entonces, las olas de calor que hemos vivido el año pasado, rompiendo récord, se van a volver a repetir este año, porque aparte tenemos incendios y todo está relacionado. Lo que pasa en la Amazonía nos afecta también aquí en los valles. Entonces, tenemos que empezar a tomar importancia en diseñar la infraestructura verde, diseñar las reforestaciones, para que estas plantas que nosotros reforestemos nos contribuyan a ser más resilientes al cambio climático. Lo has planteado de manera muy concreta y exacta, porque el dato no es una opinión, es un dato el que nos ha proporcionado el profesional del área que además ha estudiado. El tema nos dice con claridad que deberíamos tener 30%, 30% por lo menos, de cobertura vegetal, área verde. Hoy tenemos 5%. Yo no voy a animarme a decir nada más, solamente un par de cosas. Hay quienes se animan a hablar todavía de Ciudad Jardín. A mí me gustaría, me encantaría seguir hablando de esto. O, no sé, de la capital de las flores, etcétera, etcétera. No quiero hacer ninguna referencia. En realidad no la estoy haciendo, créanme, no la estoy haciendo. Lo que sí estoy pidiendo es que tengamos más coherencia, porque estas frases al final parecen más fundacionales, excesivamente superlativas, porque estamos distantes al 30%. ¿Cómo hacemos entonces para poder corregir esto que ya hemos hecho mal hasta aquí? Hay intentos de deforestación y deforestación permanentes, pero, bueno, no sé si todavía, y ustedes me lo explicarán, hay que esperar todavía los resultados, pero a donde voy es a lo que les decía. ¿Qué hacemos para revertir esta situación que hoy es negativa? ¿Qué hacemos, Ariel? Bueno, nosotros hemos visto de que el patrón de la escasa cobertura es como un denominador en todas las ciudades, incluso las más pequeñas que existen, bajo esta tradición de exagerar con la infraestructura gris. ¿Qué es infraestructura gris? Todas las avenidas, edificaciones, viaductos, distribuidores, todo eso llamamos infraestructura gris. Es todo lo que está hecho de cemento y fierro, infraestructura gris en la ciudad. Pero la infraestructura gris es importante, nos gusta movilizarnos, nos gusta movernos cómodamente en la ciudad, es muy importante. Pero no puede ser todo cemento y fierro en la ciudad. Necesitamos 30% de cobertura de áreas verdes. Y para hacer esto, para lograr esto, tenemos que destruir cemento. Hay avenidas en todos los lugares de las ciudades donde se ha exagerado con el cemento y se ha cementado todo. Tenemos que empezar a destruir cemento y empezar a poner áreas verdes. Hay avenidas demasiado anchas en los lugares de las ciudades. Hay en las provincias, como en el cono sur o en el trópico, hay ciudades con avenidas exageradamente anchas que solo provocan más accidentes y empeoran el tráfico. Porque cuando una avenida es más ancha, es una invitación para hacer más cosas indebidas para los conductores. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar una ciudad resiliente. Y para esto hay que diseñar la infraestructura gris, hay que, en combinación con la infraestructura verde. Imagínate cuánto se gasta en el diseño de un distribuidor, en el diseño de una avenida. Ingenieros civiles, arquitectos, trabajando, haciendo el diseño. ¿Y por qué no se trabaja con biólogos, con forestales, para hacer proyectos completos? No incompletos. Proyectos completos donde también se diseña la infraestructura verde. Lo que hacemos hoy en día es solo diseñar la infraestructura gris y, bueno, lo dejamos a libre albedrío quien se encarga de las áreas verdes, de la infraestructura verde. Entonces, es importante pensar que todos los trabajos, mejoramientos del espacio público, impliquen el diseño de la infraestructura. Y lastimosamente tenemos normativas muy obsoletas en muchas ciudades. Si bien existen algunas diseñas, reglas de urbanismo, de cómo diseñar una ciudad, la mayoría son obsoletas. Priorizan siempre la infraestructura gris y se olvidan de la infraestructura verde. Es algo muy importante de hacer. Me parece importante no dejar pasar la oportunidad para remarcar estos conceptos. Es hora de diseñar el futuro, diseñar la ciudad, pero no solamente restringido a los proyectos grises, sino también abrirse un poquito, ver lo importante y empezar a diseñar el componente verde. Me pareció muy interesante y te agradezco. No es un paréntesis, pero sí es un elemento complementario. Nunca está por demás. La importancia de los árboles, a ver, los servicios ambientales, a veces desconocemos eso. No podemos dar por sentado. Entonces, te pido, por favor, que brevemente nos ayudes a reflexionar sobre los servicios amplios y varios que nos brindan los árboles. Sí, Cristian, bueno, como bien lo ha explicado Ariel, bueno, los servicios ambientales que dan los árboles son muchas, ¿no? Nosotros como programa de forestación, deforestación, gracias al estudio que se hizo, nosotros ya estamos en ese proceso de poder propagar o producir las especies acordes según al estudio que se ha hecho en estas cinco regiones con el objetivo de poder recuperar nuestros ecosistemas y aumentar la biodiversidad que es tan importante para el mundo entero, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decalcar que como programa estamos encaminando todo este proceso productivo para así un poco y de manera directa trabajar con los municipios y con las organizaciones sociales ¿para qué? para que la forestación sea ya en forma coordinada, ¿no? para para que estas especies estén adecuadas al tipo de lugar de cada región. En muchas oportunidades y afortunadamente, digo yo, hemos podido conversar acerca de que los árboles, digo, conversar con la Secretaría de Medio Ambiente, con el propio gobernador, y claro, hemos llegado al punto de decir, un árbol genera oxígeno, un árbol desde la sombra que te puede ofrecer, más allá de que le da vida a cualquier ambiente, eso es lo que venimos a decir yo. ¿Qué más dirías? A ver. Sí, es verdad lo que usted dice, ¿no, Cristian? En sí, todos queremos sombra, ¿no? Pero realmente nadie nos atreve a plantar. Nos quejamos de la contaminación también. Entiendo que cumplen una función también ahí los árboles, ¿no? Sí, capturan este, ¿no? El dióxido, entonces, por eso, como te vuelvas a recalcar, la importancia de plantar un árbol creo que es muy, 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 muy beneficioso para todos, ¿no? Incluso con el cambio climático que ahora que se está dando, entonces, el reto que nosotros debemos tener es seguir plantando, ¿no? Es la única forma, creo que, de poder contrarrestar los cambios climáticos y además el tema, ustedes saben bien, el tema de la escasez de agua es muy importante. Nosotros, como gobernación, antes solamente la propagación de plantines era para temas de ¿cómo se diría? De plantaciones comerciales, ¿no? Pero ahora, con el tema de la sequía, cambio climático, estamos entrando a la producción con plantas nativas que son muy importantes para la restauración de nuestros, de nuestras microcuencas, ¿no? Y eso voy. Con todo lo que me han dicho, yo veo una especie de gran desafío para la plantita, ¿no? Las pequeñitas, una especie de desafío de sobrevivencia en un clima hostil, ¿no? A ver, hablemos de eso porque el desafío es tener más áreas verdes, hay que plantar, decía Abel, totalmente de acuerdo, pero hay que garantizar que se desarrollen y que lleguen a una edad adulta para que brinden estos servicios ambientales. Yo tengo la sensación de que hemos tenido problemas en el pasado también, Ariel, ¿cómo garantizamos que esto sea más efectivo? ¿Qué hacemos? Bueno, en el estudio que hemos realizado, hemos seleccionado al menos 300 especies nativas y exóticas que pueden ser adecuadas para reforestación. Nuestra ciudad es compleja, las ciudades son complejas, los árboles no tienen mucho espacio, hay cables de electricidad, aceras angostas, pero no hay excusa para no poner un árbol, hay plantitas para espacios muy cerrados y también plantitas. Ambiente hostil, no me equivoqué entonces al decir eso, o sea, la ciudad es hostil y lo que pasa es que también nosotros en el estudio que hemos hecho hemos propuesto la selección de las especies. Es un tema que lastimosamente en el pasado no se ha considerado. ¿Qué es selección de especies? Es poner la especie correcta en el lugar correcto y para hacer esto ¿cómo se hace? Nosotros hemos hecho el estudio y hemos estudiado la forma y los tamaños y la fisiología de cada especie y acorde a eso lo hemos destinado. Bueno, esta especie de jacarandá por ejemplo que es un árbol muy común aquí no puede ser plantado en aceras ¿por qué? Porque tiene unas raíces tan poderosas laterales que te van a destruir las aceras incluso pueden destruir tus cimientos tus muros y otros. Entonces, es un árbol hermoso pero hay que saberlo hay que conocerlo y por ejemplo esta especie está seleccionada para áreas verdes extensas parques jardines corredores biológicos ahí la especie va a poder desplegar todos sus beneficios pero cuando a veces nos equivocamos porque a veces cuando vemos así las plantitas todas chicas pensamos que todas son iguales pero no a futuro se marcan las diferencias ¿no? Y los jacarandás por ejemplo son muy beneficiosos son árboles de rápido crecimiento florecen una belleza son un espectáculo y están empezando a florecer pero no podemos plantarse en cualquier lugar hay especies correctas para cada lugar y eso es lo que hemos hecho en el estudio hay especies correctas para corredores biológicos para reforestar en los cerros que están cerca de las ciudades para reforestar en las calles angostas con cables de electricidad hay especies correctas para todo y ahí es donde yo también puntualizaba la anterior pregunta que tenías es que tenemos que diseñar la infraestructura así como un arquitecto y un ingeniero diseñan a detalle al milímetro como va a ser una obra la infraestructura verde también tiene que diseñarse tiene que diseñarse al milímetro y hoy no lo estamos haciendo presumo nos olvidamos de diseñar la infraestructura verde exacto rescato y sigo en esta lógica de lo que nos van proponiendo los expertos y quienes están trabajando en procura de lograr estos objetivos importante primero el lugar hoy no hay lugares no hay espacios no se asigne el espacio que merece un árbol estamos pensando en otra cosa nuestra lógica de prioridad está equivocada errada hay que corregir eso luego hay que seleccionar correctamente la especie nos decía Ariel él es experto en este tema pero además ha hecho el estudio y seguramente habrán más cosas a ver entonces este consulto sé que hay un proyecto de ley en puerta que seguramente en algo puede contribuir para poner orden a esto coméntame por favor cómo va este tema sí bueno ya teniendo el estudio realizado tenemos una propuesta de proyecto del arbolado una ley departamental donde bueno va a estar plasmado este estudio donde en qué lugar se van a colocar este tipo de especies no sea bien detallado y además se va a hacer la elaboración de su reglamento y en base a eso bueno vamos a tener vamos a hacer la socialización a los municipios a las organizaciones sociales para que esto se plasme ya en campo con las especies ya bien definidas y producidas por el programa de forestación que es de la gobernación bien hay un concepto que nos han planteado en el transcurso del diálogo que me interesa desarrollar ya en la parte final de la entrevista corredores biológicos voy a acompañar algunas imágenes voy a pedir que nos acompañen quiero decir con algunas imágenes para preguntarle a Ariel ¿qué es un corredor biológico? es una buena pregunta primero es un concepto que no se manejaba antiguamente es decir participé de un proyecto que ha surgido en la Universidad Mayor de San Simón con muchos investigadores evaluando la posibilidad de que podamos tener corredores biológicos urbanos y evaluando todos sus beneficios ambientales sociales y culturales que pueden tener los corredores biológicos son estructuras verdes que son continuas por ejemplo pueden estar al borde de los ríos al borde de los ríos formando corredores donde permiten el movimiento de las especies las plantas también se mueven porque dispersan semillas entonces van dispersando semillas entonces existe movimiento existe flujo genético en las aves los pequeños mamíferos que podrían existir lastimosamente hemos destruido todos nuestros ríos poniendo cemento y la canalización de las torrenteras por ejemplo es un error como financiamos la destrucción de un río y después nos quejamos de las inundaciones entonces no no es la manera de intervenir un río en el estudio hemos dado los ejemplos de qué especies se pueden plantar cómo se podrían diseñar y recuperar nuestros corredores biológicos hay corredores también que se podrían desarrollar en las jardineras centrales de las avenidas grandes donde también son continuas o también aquí tenemos un corredor muy importante que es el Cerro San Pedro las Serranías va conectando el Parque Tunaria aunque interrumpidamente por la infraestructura gris pero va conectando con la parte del Bahía pero quiero interrumpirte ahí porque tú me decías hoy tenemos un corredor quiero entender bien eso tenemos un corredor que debemos que de por medio implica y exige medidas correctivas para consolidar o está ya el corredor funcionando tal cual por usar un término digo funcionando el corredor el corredor siempre ha estado o sea son corredores naturales tenemos al río Rocha toda la cuenca del río Rocha es uno de los corredores pero pareciera que no tiene las mejores condiciones hoy claro es que nuestro crecimiento urbano un poco planificado desmedido ha destruido ¿y cuál sería la tarea entonces para llegar a un punto óptimo? hay que invertir recuperando corredores biológicos urbanos recuperando yo creo que seguir construyendo seguir canalizando los ríos con aviones con cemento lo único que hace es incrementar la velocidad del agua y reducir la infiltración y lo que canaliza es que hace libera el riesgo de inundación de ciertas familias pero llevas el problema más abajo entonces eso no es la solución tenemos que recuperar nuestros ríos con aspectos naturales en las canalizaciones los ríos son rectos pero naturalmente los ríos no son rectos entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo la sabiduría de la naturaleza como se ha formado y nosotros por eso nuestro proyecto en Huaychamayo también se llama restauración de los beneficios ambientales y sociales de una torre entera porque tenemos que recuperar como era antes hay unas imágenes muy interesantes ahí realizando criterios de selección ahora tenemos 90% de prendimiento a las plantitas a dos años la mayoría son especies nativas y creo que ese es un ejemplo de cómo diseñando la infraestructura verde estableciendo al centímetro qué especie va a estar en cada lugar se puede tener buenos resultados en general los proyectos de reforestación actualmente están teniendo 30% de prendimiento en área urbana es menor es 15% a veces no se establece nada y en este proyecto hemos visto un 90% de prendimiento qué bien qué bien saber eso les agradezco mucho la verdad debo admitir que nos ha faltado tiempo quisiera simplemente tocar dos temitas de manera breve uno lo has planteado creo y creo haberte entendido dijiste cómo es posible que financiemos cosas que están mal hechas ¿no? como las canalizaciones y cuando Ariel dice eso estamos hablando de que todos financiamos eso a través de los impuestos claro hay quienes deciden eventualmente toman malas decisiones y te referías a eso ¿no? paremos eso ¿no? paremos eso a ver has traído unas plantitas yo te agradezco mucho siempre las plantas son vida alegría en cualquier entorno gracias por albergar el set es parte del trabajo que ustedes hacen ¿no? sí Cristian bueno son plantinas nativas y exóticas que bueno acorde al estudio que se hizo bueno están acá presentes ¿no? y bueno en época de plantación bueno está dispuesto para todas en sí para toda la población ¿verdad? cada año en promedio ¿cuántos plantines distribuyen ustedes? nosotros tenemos una capacidad de producción de un millón de plantines ¿no? está dispuesto está disponible para toda la población cuando quieras puedes hacer una donación al set de un pedacito de ese millón de plantines sí gracias Cristian gracias de verdad aprecio mucho la visita de ambos gracias Ariel gracias a ver ha sido un gusto conversar con usted muchas gracias Cristian muchas gracias a todos el tema este nos va a invitar a reflexionar permanentemente porque la solución siempre va a estar en nuestras manos por eso es que insisto en el término nuestras no solamente de alguien más hay que incluirnos todos y ser parte de la solución mes de nuestra querida Cochabamba yo les pregunto ¿cuántos saben de la yacta? vayamos a ver Trivia Cochala en esta oportunidad preguntaremos a los cochabambinos ¿cuántos saben sobre la yacta? comencemos ¿qué presidentes cochalos tuvo Bolivia? bueno de los que recuerdo René Barrientos Ortuño y Melgarejo Melgarejo Barrientos los que más recuerdo ¿no? ¿Gualberto Villaruel? Tarata Mariano Melgarejo Melgarejo Mariano Melgarejo los más conocidos son los tarateños René Barrientos Ortuño y Mariano Melgarejo ¿qué significa Cochabamba? Cochabamba significa realmente el río Cocha ¿no? Cocha donde el agua pasaba creo que es unión de lagos Cochapampa decían que el departamento de Cochabamba era una cocha para mí significa ciudad jardín flores lo único flores gastronomía ¿no? es comida comida y comida ¿cuántos años cumple el departamento de Cochabamba? pues los cochabambinos estamos cumpliendo en estas fechas 14 de septiembre 214 años en nuestra ciudad de Cochabamba se cumple 214 años 210 años de libertad 214 años si no me equivoco ¿y tú? ¿cuántas acertaste? no olvides dejar tus respuestas en los comentarios esto fue Trivia Cochala no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook X Instagram y TikTok y también puedes acceder al semanario digital Gobernación al Día y si te interesa saber sobre salud sintoniza el programa radial compartiendo salud y nuestro espacio unir trabajar y crecer es importante cuidar de nuestra salud también es importante conocer de las enfermedades ¿cuánto sabes de la viruela símica? es una enfermedad propósito por un virus que es parecido a otras enfermedades como la varicela los primeros cinco días una persona puede tener dolor de cabeza malestar general desgano cansancio si una persona está desnutrida si tiene una enfermedad como diabetes como tuberculosis u otras enfermedades como VIH por ejemplo esta enfermedad se puede complicar y puede llegar incluso a la mortalidad que la población no se alarme y a las poblaciones que sí corren ese riesgo también tener su protección las relaciones sexuales siempre con condón porque es parte de las infecciones de transmisión sexual de esta enfermedad yachanaiguitian jarkanaigipa yawarmazizniguita tucuyjark a cunanchistian cunan yachanquiña y machus chay viruela símica nizga siente el latido de la fuerza de la unidad el trabajo es la semilla que cultivamos juntos día tras día estamos construyendo un lugar donde la oportunidad de crecer se hace cada vez más evidente porque en la yachta sabemos que cuando nos unimos cuando trabajamos juntos podemos alcanzar cualquier meta y superar cualquier desafío gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer descubre lo mejor de nuestra tierra en la feria productiva del cono sur martes miércoles viernes y sábado en la avenida petrolera kilómetro cuatro y medio frente al surtidor rioja apoyemos a nuestros productores del cono sur gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer les presento a jaco tu tarjeta de información digital lo único que debes realizar es escanear el código qr y encuentra la guía de contactos de las diferentes dependencias de la gobernación de cochabamba conoce nuestras autoridades y la ubicación de sus oficinas mantente informado del trabajo que llevamos adelante acceda a las convocatorias y publicaciones y el informe de la rendición de cuentas avanzamos hacia un gobierno abierto participativo y transparente solo con jaco tu tarjeta de información digital un icono de elegancia y tradición cochabambina es así hablamos sobre el sombrero de copa alta que hoy en día es un símbolo de nuestra querida yacta en la cochabamba de antaño el sombrero de copa alta no era solo un accesorio era una declaración de identidad estatus y orgullo la elegancia de las mujeres resaltaba con sus polleras mantas y sobre todo su sombrero blanco con cintillos negros símbolo de poder y tradición cada sombrero contaba una historia tejido a mano con dedicación moldeado con precisión pero más allá de su forma era su significado lo que lo hacía único la cochabambina con sombrero en una chichería es desafiante ¿qué hace? ella sabe de matrimonios ella hace padrinazgos ella presta plata y ella es la rica del pueblo ese es el poderío de una chola aún que han pasado los años se sigue utilizando el sombrero cochala para preservar nuestra identidad cultural el tiempo avanza y el sombrero de copa alta ha quedado relegado a eventos y presentaciones sin embargo su legado aún sigue vivo aunque en las sombras de una modernidad que lo ha desplazado Bolivia es el país que más diversidad cultural tiene y de ello se distingue el sombrero cochabino es símbolo de cochabamba aún existe sobrevive en las vitrinas en las cabezas de las más ancianas en las memorias de quienes no dejan morir las tradiciones ha quedado como una parte de nuestra historia septiembre mes de cochabamba y bueno estamos de aniversario y nos trajeron estas delicias damos la bienvenida a la responsable de programa y apoyo a promoción a pequeñas unidades la ingeniera Jimena Candia de igual forma damos la bienvenida a Silvia López emprendedora de Frita Fácil bienvenida Douglas Fernández emprendedor de Baquebria Adriana Fernández que nos va a hablar del chuspillo la haba y la arberja Leonardo Ramírez que nos va a hablar del delicioso chicharrón y Karina Escobar del delicioso Silpancho bienvenidos y Emilio García nos va a hablar del pique macho como están bienvenidos como está ingeniera nos trajeron estas delicias muy buenas tardes agradecer al programa y trabajar crecer entonces esta oportunidad estamos aquí con los emprendimientos que apoyamos con la promoción y las capacitaciones que realiza el programa apoyo y promoción a las unidades productivas de pronto en este momento nos encuentran viendo otros emprendedores que quieren este apoyo de parte de la gobernación que deben de hacer aquellos emprendedores poder apersonarse a la Secretaría Departamental de Desarrollo Productivo que estamos ubicados en la final lo que en dolar o el cese ahí está vamos a hablar un poquito con el creador bueno el que nos trajo este delicioso plato pique macho como está bienvenido como están buenos en representación de Emilio Garnica el Chessin Fronteras aquí hemos venido a demostrar un poco de la cultura un poco de Cochabamba que nos gusta bastante degustar un buen plato tenemos hoy hemos traído lo que es el pique macho como debe ser con unas buenas rodajas de locoto con un increíble sabor y más demostrar digamos la gastronomía cochabambina que nos representa a todo nivel Bolivia que somos una cuna de la gastronomía muy amplia en la cual estamos muy arraigados de nuestras raíces de consumir tanto igual lo que son nuestros frutos los maíces consumir carne vacuna criolla y más que todo el carisma de la sociedad misma de aquí de Cochabamba que estamos somos gente muy carismática para poder degustar un buen plato que tiene que hacer la gente para dirigirse a consumir este plato que usted nos trajo bueno les invito aquí a que pasen a la casona la pascolita aquí en la calle Potosí entre Juan Capriles y Ciclovía para que puedan degustar de este delicioso pique también con una pequeña variación que tenemos igual en el restaurante que es nuestro famoso pique a la calapurca que estamos mezclando un poquito de la que es la cultura unas técnicas perdón de Potosí con nuestra gastronomía cochabambina innovación en la gastronomía de Cochabamba los números de contacto tal vez redes sociales para que las personas puedan acceder claro que sí en las redes sociales estamos con la casona la pascolita o pueden buscar concheres sin fronteras y los contactos el 797 88537 ahí está ahora vamos a pasar a hablar con la que nos trajo el delicioso silpancho como estás bienvenida háblanos de este plato característico de Cochabamba bueno el silpanchito tiene la característica que es de Cochabamba y si no viene a Cochabamba a comer un delicioso silpancho entonces no vino a Cochabamba y un buen cochalo siempre pide el silpancho con dos huevitos exactamente y esto lo encuentran en el mercadito 25 de mayo B sobre el puesto de Doña Karina ahí están números de contacto tal vez para pedir el 43 22 414 o si no el 759 45 483 las espero con los brazos abiertos pasamos el micrófono para quien nos trajo el delicioso chicharrón la chicha y el chicharrón que no puede faltar en Cochabamba muy buenas tardes gracias por invitarnos bueno esta tarde yo les trajo un riquísimo chicharrón acompañado de su chicha que no puede faltar y también de su yajuita bueno y decir gracias a la licenciada por ayudarnos a los pequeños emprendimientos que van otros empezando y agradecer a la gobernación por todo el apoyo que nos da un poquito nos puede caracterizar el plato que lleva el plato del chicharrón el plato de chicharrón lleva su mote su papa su plátano la carnecita de chancho como lo ven el chicharrón su cuerito y lo que no puede faltar el tocino y la chichita y la chichita que no le puede faltar ahí está pasamos el micrófono otra bella emprendedora que nos trae en esta ocasión papas fritas de diferentes papas y hoy buenas tardes agradecerles por la invitación agradecerles aquí al licenciado Humberto Sánchez por la por la por la ayuda por la capacitación y ya poder demostrar mi marca que es fritas y con los cursos que nos han ayudado y aquí pues como estamos en mes de aniversario aquí aquí las papitas de palca de palca aquí están presentes como es la gollo papita porque es un lugar muy fértil es una tierra muy negrita igual que Colomí después aquí hay una variedad de sabores de papas como las papas de hamburguesa pizza barbacoa queso hay hasta anticucho hay hasta anticuchitos de maní y pues estamos aquí para servirles a todos y agradecerles también aquí a la licenciada Jimena y al licenciado también tenemos una variedad de papitas ahí podemos dar los números de contacto en caso de pedidos sí pueden llamar al 722 88 435 ahí está para todos los que quieran adquirir estas deliciosas papitas pasamos el micrófono por favor ahí estamos viendo el tradicional tostadito con el tocino como está bienvenida buenas tardes por lo que están presentes que están en otro lado ¿no? mis saludos aquí he traído maízitos de tostado de chospillo más banco el gris siempre siempre yo donde sea voy me encuentran donde sea pero yo actualmente yo le agradezco que nos han invitado también aquí yo vendo en cementerio ahí me encuentran también donde hay ferias y ahí me encuentran pueden encontrar mi amigo los tostaditos de esto esto se prepara así con chicharroncito y esto es chospillo esto es gris así esto es maíz blanco con su chicharroncito también también con su quicillito también se puede se sirve eso pueden pueden venir a servirse el domingo en la infuera de chicharron también aquí varios excombatientes ahí también voy a estar el que quiere sirverse pueden venir a sirverse eso eso nomás le doy gracias que nos han invitado ahí está y tenemos una variedad de platos y también tenemos lo que son los tostaditos por favor ingeniera vamos a hablar un poquito más de lo que lo que dar a conocer a todos los emprendedores que es en lo que los capacitan les capacitamos en marketing digital costos de producción y también estamos con la capacitación en transformación de alimentos como ser yogur mermelada vinos cerveza y también promocionamos los productos en las ferias que se organiza a nivel departamental ahí está ahí tenemos para todos los emprendedores que están interesados y como es tradición en cochabamba siempre hablamos en quecho y mainaya casanquichis y actamasis conan vamos a saborear todos estos platos y precisamente alguien que pueda venir tal vez a degustar ahí está licenciado bueno yo simplemente me tomo el atrevimiento pero yo lo asumo como gran oportunidad está escuchando muy atentamente esta entrevista y veo una postal hermosa veo una postal hermosa porque discursivamente siempre decimos que cochabamba es la capital de la gastronomía nacional y no nos equivocamos pero yo pienso que además de eso somos también el patrimonio en cuanto a gastronomía se refiere y para mí tiene alguna diferencia el hecho de decir capital y patrimonio porque patrimonio significa que ustedes por ejemplo han tenido la sabiduría de cuidar el conocimiento de nuestros ancestros y gracias por eso les digo de verdad gracias gracias por el trabajo gracias por el empeño y por supuesto también felicidades Jimena por el trabajo porque somos testigos del día a día es un trabajo en unidad definitivamente como permanentemente dice el gobernador yo les agradezco muchísimo porque fíjese el ver por ejemplo este producto que es parte de la gastronomía cochala el chicharrón quien lo va a dudar las papitas que además tiene esos colores infinitos yo me imagino esto en los escaparates de Europa de Estados Unidos y demás haría revolución oye Silvio le cuento gracias por todo su trabajo el silpancho que tiene una historia bien interesante por medio pero además tan apreciado en el mundo yo he vivido algún tiempo en el extranjero y había algunos platos que por ahí era el preferido de los extranjeros y siempre estaba el silpancho le cuento siempre estaba el silpancho y el pique macho que también nos ha traído el chef sin fronteras en parte de Emilio Garnica en la casa en la pascolita aquí siempre el afanado en poder cuidar nuestra riqueza que es parte de la gastronomía gracias de verdad están muy hermosas lindo el sombrero la chichita o la chichita y la chichita bueno con todo gusto con todo gusto la miri pero por supuesto no lo vamos a dar pero vamos a concluir yo creo que siendo coherente con lo que hemos dicho esta es una postal y es una postal que hace honor a nuestra identidad riqueza y orgullo cochala y boliviano también nos tomaremos una foto vamos a tomarnos una foto y como es nos vamos a ir a la foto permítame pasar por favor aquí aquí al medio acérquese un poquito y tomenos una foto por favor para que sea testimonio de esta linda postal cochala y como es nos vamos a ir a la pausa hoy presentamos Maxi Ducha atención guardianes peligro se ha detectado una persona que ya lleva más de 20 minutos en la ducha entendido debemos proteger el agua alto no desperdicie bañarse en la ducha significa gastar hasta 20 litros de agua por minuto cuide el agua y sea consciente del tiempo que pasas bajo la ducha bien hecho guardianes las pequeñas acciones hacen la diferencia cuidemos el agua así protegemos nuestro futuro gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer porque queremos estar conectados ahora la gobernación de cochabamba tiene mayor presencia en redes sociales encuéntranos en facebook twitter instagram y tiktok mantente actualizado infórmate y comenta tu participación es importante te invitamos también a visitar nuestro sitio web oficial síguenos estamos innovando para estar más cerca de ti gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer el cuidado de la madre tierra es parte de nuestra identidad cada árbol que plantamos es un compromiso con el futuro cada árbol es un legado de vida y esperanza cada árbol es un cochala comprometido con el cuidado del medio ambiente potenciamos la forestación y reforestación para incrementar y restaurar la cobertura forestal de bosques y suelos degradados gobernación de cochabamba unir trabajar y crecer parte de lo que ha sucedido en la semana también tiene que ver con una actividad en chapicirca es importante el tema de las personalidades jurídicas un servicio al ciudadano que debe ir mejorando y creo que tenemos la satisfacción de decirle que estamos en muy buen camino por eso quiero compartir con ustedes estas imágenes porque le adelantaba el gobernador Humberto Sánchez ha entregado 11 personalidades jurídicas a sindicatos agrarios documento que les permite acceder a derechos y obligaciones el documento posibilitará que estas organizaciones accedan por ejemplo a créditos proyectos financiamientos a nivel regional departamental y nacional desde la dirección jurídica de la gobernación se ha informado que este 2024 ya se entregaron más de 800 personalidades jurídicas en diferentes comunidades del departamento entregar las personalidades jurídicas a aquellos sindicatos agrarios que han cumplido con todos los requisitos exigidos por la norma para nosotros es importante entregar y seguramente el valor que tiene este documento es muy importante para que puedan ya gestionar algunos proyectos de desarrollo tanto en proyectos productivos medioambientales en proyectos educativos en proyectos de salud porque eso les permite les permite ya poder tocar las puertas de las diferentes instituciones no gubernamentales o gubernamentales también de las embajadas por supuesto del gobierno municipal y del gobierno departamental las noticias de la semana también en quechua gobernador humberto sánchez jayuarga chunca uníu personalidades jurídicas nizga chay sindicatos agrarios comunidad apicirca manta tiquipaya y ahtapi gobernación cochabamba kicharirga chay convocatoria nizga instituciones públicas privadas organizaciones sociales pajima yaigunancupac chay desfile cívico institucional chay chuncatawai utar puikiyapi chaipunchai jampina huasipi jermán urquiri mamakuna wawakuna ruancu managolge yupac quimioterapias atipanapa cáncer de mama cuello uterino ovaríupac ima gobernador chukizaca yactamanta damián condori chay amun cochabamba yactaman caibicentenario agenda ñaupanapa jinayata gobernador humberto sánchezman jaiguarga u réplica chay acta independencia manta quinsaca concurso de bandas nizgas apacunga chunca ugniu isca ugniu cama tarpu iquiyapi félix capriles estadiun chaipi canganku chis chunca manta curaj yach huasis apacunga ñaupah man sohtacaj feria departamental mueble de madera nizga ruacunga curvasur nizgapi chay chegan general ima estadion félix capri lespi chay 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 Espera hasta la próxima, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Gobernación de Cochabamba en Facebook, Instagram, TikTok y X. Hasta la próxima, permiso. Sigues creciendo hermosa y acta, trópicos, valles, región andina, el pueblo sur metropolitana, a trabajar por un futuro mejor. Se siente el fulgor de un nuevo amanecer, orgullo de ser Cochabamba, tomados de las manos, unir, trabajar y crecer. Unir, trabajar y crecer. Unir, trabajar y crecer.